El asambleísta de Creo, Homero Castañer, presentó una propuesta para sancionar con cadena perpetua a quienes cometan abuso sexual contra menores de edad. Esto provocó reacciones en otros legisladores. Datos de UNICEF señalan que una de cada diez mujeres en Ecuador fue víctima de abuso sexual cuando era niña o adolescente. Problemática alarmante que también ha afectado a niños. Aquello llevó a que el asambleísta Homero Castañer, junto a sus compañeros de la bancada de Creo, propongan un proyecto de ley para castigar drásticamente a quienes violenten la integridad de niños, niñas y adolescentes. Proponemos reformar el artículo 171 del Código Integral Penal, donde se tipifica el delito de violación. Y básicamente reemplazamos el inciso final por el siguiente texto. Se sancionará con cadena perpetua cuando la víctima sea menor de 14 años o si se produce la muerte de la víctima. Porque escuchen también este dato, de casi las 3.500 violaciones anuales. La quinta parte son asesinadas. Afirma que así se mandaría un mensaje claro al mundo, teniendo una postura intolerante contra quienes abusan sexualmente de menores de edad. El tema lo consideran delicado legisladores de otros sectores que opinaron sobre la propuesta. Habría que revisarlo jurídicamente, qué tan allá se puede llegar, si es que es permitido o no, posible llegar a la cadena perpetua. El daño que se le hace a un niño o niña adolescente en casos de violaciones, abusos, es para toda la vida. Y en ese sentido tenemos que también nosotros trabajar en endurecer y en prevenir ante todo. Actualmente el Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de abuso sexual a niños y adolescentes con una pena de 3 a 10 años. Y en casos de violación, con una pena de 5 a 10 años. Santiago Villasoñay, Telerama Noticias.